En Manchita, Chabeli ha reanudado la tarea de dar de comer a las 1.500 ovejas que tiene esta semana en su finca, después del susto que le dio el otro día el tractor. A ver cómo le va el día de hoy. Vamos a coger ahora una alpaca. Normalmente la paja la he hecho en el pajero, pero en este caso, como hija, si es que no hay nada en el suelo, se la voy a tirar por ahí. ¡Uy, la varita! ¡Que me he encontrado la varita! Que no sé de qué es esta varita. A ver, venid para acá. La niala es, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, cuando te quedan dos filas, es muy complicado, porque tú vas con el tractor, tú enganchas, pero claro, de la misma fuerza del tractor se caen para atrás. Entonces estoy viendo, a ver cómo lo puedo entrar allá encima, eso es una jorca, se hace mejor con púa, en este tractor no tenemos, entonces es muy complicado, porque estoy viendo que en cuanto meta para acá, se va a caer todo para atrás. Pero es que se va a tener que caer, porque es que la última fila siempre es la que da... Y estoy viendo a ver por dónde puedo meter el tractor, ¿sabes? Esto me pega todo el sol, pero bueno, si se me cae aquí, pues se cayeron. Del suelo para abajo no pasa. Esto hay que tener un cuidado con las alpacas, porque tú, si te viene una alpaca al lado del tractor, y tienes que tener un cuidado exagerado, que esto te coge y si te parece te mata, es que se te caen los altos, ¿eh? Sofí, para allá, venga para allá, allí puesta. ¿A cuánto va la puesta que se cae por atrás? Hombre, no apostamos nada, confiamos en dicha, Beli. Es que vaya a ver lo complicado que es, porque aunque tú no hagas fuerza es que... ¡Luca! ¡Fuera de ahí! Mientras que no haya nadie ahí atrás... Se mueve... Se va a caer. Es muy complicado, yo tampoco estoy muy curtida, ¿sabes? ¡Ay, verá cómo ya nos cae! No está, la voy a gastar. ¡Hostia, se ha caído al pelo, tío! Cuando quedan las dos filas siempre es muy difícil, porque, como hemos visto, o sea, es que tú empuja y es que por muy poco que empuja se cae. Yo lo que miro antes es la rueda que está arriba, para dónde puede caer, eso sí, a la tercera y de la vencida, pero porque lo he intentado, ¿vale? Para intentar que da un poco de trompetilla, pero claro, tiene que decir uno si al final para qué, si la ha caído, no sabe, pues no. Lo he intentado hacer para vosotros, pero no había manera. Entonces ya, a tomar por saco las alpacas. Si me van a durar un asalto. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Tú! ¡También! ¡Larga! Que esto era lo más normal que pasara, porque es que es muy difícil las dos filas, pero bueno, que se han caído bien. Si esto lo voy a gastar yo... Tranquila, que aquí no me van a estorbar. ¿Y la Lola? ¿Qué le ha pasado a esta? Ven aquí. ¿Qué te has clavado en la patita? Ya está. Ya está, ¿eh? ¿Tú qué quieres morir, tío? ¿Qué pasa? Salte de ahí, ¿no? ¿De verdad? ¿Quién quiere un perro desobediente? Es de Lucas siempre haciendo de las suyas. Algún día vamos a tener un susto. Que no te puede meter. En fin, con la torre de alpacas caída, Chabeli puede seguir trabajando y nosotros contando historias.